¡Hola mi reina! ¿Cómo estás? Tu mamá y yo ya casi vamos llegando ¿Qué te parece si cuando lleguemos vamos a bailar? Ya después vamos a comer Bueno, ahí nos miramos Hasta verte vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vente, vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Qué lindo es el sol de mi tierra Y de noche al brillar las estrellas Cantaré de un lugar que te espera En la playa con palmas, arena y sin pena Subida ligera, sin duda, sin pena Si llegas te quedas diversa La gente, la comida, el ambiente Veranos calientes, las noches ardientes De San Diego a San Pancho Un saludo a toda su gente Los ángeles contigo presente Y esta canción, tu invitación Bienvenido por siempre Anda, vente, vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vente, vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Agarramos corrida Como siguiendo la uva De India, Coachella De Napa, Ventura Mi gente de lluvia, pura sabrosura El estado dorado y su lindo poblado Del 5 volando Por el 9, 9 cantando Rumbo hacia Chico Allá está mi sangre Y la estoy extrañando Hija mía, sueña en grande Cumple las metas Y esta canción, tu invitación Felizmente recibe el presente Anda, vente, vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vente, vamos a bailar California te voy a enviar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar El Paco El 8 California Por siempre Team Llamas La Familia La Familia Records